Bien, pues continuemos con más dibujos de virus para después seguir con más de Dragon Ball Super Vamos a hacer aquí otro Este es el que normalmente ya dibujamos en algún momento pero igual va a ser con la misma técnica, no con el redondeo primero sino únicamente con con la base de lo que nos va a dar este virus es como una gran piñata y de aquí primero, después nos vamos a bajar con la circunferencia para que sea más obvio y más rápido primero así empezar de esta manera aquí no lo estamos midiendo para que ustedes no crean que ya le pasamos con una regla no, es como viene así lo estamos haciendo como viene unos más pequeños que otros ya saben por qué razón les dije que son con círculos ¿vieron? ahí va ahora de igual manera con una ligera prominencia así vamos a hacer el círculo o el esferoide nueva palabra esferoide el esferoide de este virus apúntenlo en la libreta esferoide nueva palabra inventada por mi esferoide es como de la derivación o boide es como de la derivación o boide si ves que está ligeramente asimétrica pues igual le vuelves a dar lo mismo con ligeros movimientos de aquí para allá y de allá para acá así para que sea bien picudo bien pero bien picudo y ligeramente por aquí vuelven a salir los picos qué tal amigos otro gran virus por de ellos así de fácil papi ahí está mis amigos vámonos por otro dale muchos diques y continúa conmigo